Bueno, la última pregunta, Juan, también para concluir. En muy pocas palabras, ¿cuáles son las claves a nivel de campaña que evidentemente luego se realizarán en hechos concretos sobre los cuales el Partido Demócrata está punta, decimos, para ganar las elecciones? Bueno, movilización, movilización y movilización. Porque todo eso lleva al mismo resultado, a unos mayores o menores índices de participación. Si la gente sale a votar, ganamos las elecciones. Si se quedan en casa, perderemos. Por consiguiente, toda nuestra estrategia y todos nuestros esfuerzos están volcados a que la gente salga a votar, que entienda lo que hay en juego, que entienda la importancia de estas elecciones, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Perdona, ¿impatarán? Me ha venido ahora la pregunta. ¿Impatarán los americanos que están fuera de Estados Unidos? Sí, yo creo también, al igual que mencionaba antes, la importancia del voto hispano, mencionaría también la importancia del voto de los norteamericanos que viven fuera. En las últimas cuatro elecciones presidenciales, los demócratas han ganado el voto popular. Hillary Clinton ganó tres millones y medio de votos más que Trump, y sin embargo, no pudo gobernar por este sistema de colegio electoral, que es un poco arcaico y obsoleto. Pero la última vez que ocurrió algo así fue con, nos acordaremos todos, en el año 2000, con Al Gore. Al Gore perdió las elecciones de Estados Unidos en un país de 300 millones de habitantes por 523 votos en el sur de la Florida. 523 votos en un país de 300 millones. Por consiguiente, la movilización de esos 7 millones de norteamericanos que viven fuera puede ser absolutamente crucial y determinante. Muy bien, Juan, yo te agradezco muchísimo esta charla, esta conversación. Espero que después de las elecciones podamos comentar y verte contento, que las cosas vayan como vosotros pensáis. De todas formas, veremos, ¿no? Veremos lo que va a pasar después del 13 de noviembre. Yo creo que ha sido muy interesante, por lo tanto, agradezco también a todos los que siguen este espacio y os doy cita para la próxima charla, que probablemente será de Macroeconomía y Geopolítica. Muchísimas gracias a todos por seguir Events & Finance. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias.